Hola amigos de Contador Contado, regresamos nuevamente. En este video les voy a explicar ahora lo que es el estado de resultados, complementando al video anterior que era el balance general o el estado de posición financiera. Vamos a comenzar con lo que es el estado de resultados y también conocido como el estado de pérdidas y ganancias. Antes de iniciar, quiero invitarlos por favor a que se suscriban al canal, ya que gracias a esto nosotros podemos traerles semana a semana más videos donde les podamos explicar lo que son los conceptos básicos de contabilidad donde poco a poco vamos a ir subiendo de nivel para que tú puedas ser un gran financiero. Vamos a comenzar entonces con lo que es el estado de resultados y primeramente qué es el estado de resultados. Bueno, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias se utiliza para saber cuánto hemos ganado en un negocio. Primero, se compone de diferentes rubros y el principal de todos es las ventas, es decir, eso que nosotros vendimos, eso que a nosotros nos costó mucho trabajo poder sacarle al cliente dinero. Lo segundo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el costo de ventas y finalmente, como ya lo vieron, los gastos. Es decir, primero el costo de ventas, que es lo que nosotros realmente nos costó poder venderle eso a nuestro cliente de manera muy directa, como la mano de obra o la materia prima. Luego viene la parte de los gastos y dentro de los gastos encontramos tres rubros principales, que son los administrativos, que son los de ventas y finalmente los financieros. Es importante que se puedan identificar estos tres. ¿Y por qué? Bueno, porque los tres son de departamentos diferentes. Por ejemplo, en los administrativos podemos tener sueldos y salarios que no es lo mismo que la mano de obra. Es muy importante la diferencia. Luego viene la parte de venta. La parte de venta pueden ser gastos de publicidad o pueden ser gastos por haber hecho alguna otra cosa para vender eso que nosotros le vendimos a nuestro cliente, por así decirlo. Luego viene la parte financiera, que aquí puede ser como los intereses que pudiéramos estar pagando a una institución financiera, ya sea porque nos fondió, porque nos prestó dinero para iniciar nuestra empresa, etcétera, etcétera. Finalmente viene la parte de impuestos. La parte de impuestos es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad. Dentro de diferentes países existen muchas clases de impuestos que ya lo estaremos tocando aquí en este mismo canal, pero ahorita es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad para poder llegar finalmente a lo que es el resultado. El resultado es lo que nos interesa, es lo que nos va a decir a nosotros si estamos perdiendo o si estamos ganando en un negocio. Y si estamos perdiendo en un negocio, pues no es un negocio y no valdría mucho la pena seguirlo teniendo pues operando. Ahora viene la segunda parte y la pregunta del millón. ¿Cómo saber si la empresa ha ganado o ha perdido dinero? Bueno, pues aquí viene lo más importante. Primero es las ventas. Las ventas nos van a decir todo. Para poder nosotros obtener nuestras ventas netas, siempre tenemos que descontarle lo que son los descuentos sobre ventas o las rebajas. Esto es muy común, por ejemplo, en los departamentos de ropa, donde en los meses de julio, cuando es el adiós a las mercancías o en navidad, se genera mucho lo que es el descuento sobre las ventas o las rebajas. Entonces, para nosotros poder tener nuestras ventas netas, tenemos que considerar lo que son los descuentos sobre las ventas. Posteriormente, viene el costo de ventas. El costo de ventas son todas las erogaciones o todo el dinero que sacaste para poder efectuar y fabricar un producto o servicio de manera directa y que utilizaste para podérselo vender a tu cliente. Es, digamos, lo que a ti te costó generar o fabricar un producto que fue el que le vendiste a tu cliente. Ahora, para poder obtener la utilidad, tenemos que considerar lo que son las ventas menos el costo de ventas y de ese modo tener la utilidad bruta o la utilidad en ventas. No te preocupes si en tu país lo utilizan como utilidad bruta o como utilidad en ventas. Al final del día representa lo mismo, pero con un nombre diferente. Así que eso no te tiene por qué quitar el sueño. ¿Vale? Entonces, lo que sigue son los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros. Todo esto para poder llegar a la utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder llegar a esta utilidad tenemos que restarle lo que son gastos de venta, es decir, publicidad, campañas de marketing, etcétera, etcétera. Gastos administrativos como sueldos y salarios, como teléfonos, etcétera, etcétera. Finalmente, los gastos financieros, que era lo que ya habíamos hablado hace ratito. Pueden ser gastos financieros que estemos ocupando para pagar un préstamo bancario. Y de este modo vamos a poder llegar a la utilidad antes de impuestos. Vamos a continuar con los impuestos. Hay dos cosas de las que no nos vamos a salvar en esta vida. Primera, la muerte. Y la segunda, los impuestos. Y eso es desde los inicios de la humanidad. ¿Sale? Entonces, para poder nosotros obtener la utilidad neta, que es la que a nosotros nos interesa, tenemos que restarle los impuestos a la utilidad. Ya sea que sea el servicio de administración tributaria en México, ya sea que sea la agencia tributaria en España o incluso puede ser la agencia de impuestos en Estados Unidos. Al final del día es un impuesto que se le está restando a la utilidad y que nosotros tenemos que pagarle al gobierno sí o sí. Entiendo que para poder entender lo que es el estado de resultados, estás esperando a ver un caso práctico. Pues vamos a ello. Aquí tenemos un estado de resultados muy básico, con conceptos muy genéricos, pero que sí. Pero que es importante que tú los entiendas para que tú en un futuro puedas entender lo que son estados de resultados más complejos. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos puntos desde cero. Pues bien, ya tenemos aquí el estado de resultados sin ningún tanto. Vamos a comenzar a llenarlo para que veas que es bastante sencillo entenderlo, leerlo y incluso hacerlo. ¿Sale? Vamos a suponer que tenemos unas ventas por 100 mil pesos. Antes de iniciar la explicación, quiero explicarles unos conceptos muy importantes de todos los estados financieros. Y eso es el nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentan un estado financiero, si no sabemos cómo se llama la empresa, pues no sabemos ni qué estamos revisando ni a quién estamos revisando. Lo segundo importante es que pongamos la fecha a la que está ese estado financiero. En este caso yo le estoy colocando el estado de resultados al 31 de diciembre de este año, que es 2018. Si ustedes revisan un estado financiero y no cuenta con estos lineamientos, será muy difícil que podamos sacar conclusión o una decisión a partir de este informe. Empecemos entonces con la explicación de cada uno de los rubros. Primero, lo que son las ventas. Las ventas, como ya le expliqué, son todas las... Son ahora sí que todo lo que nosotros vendimos a un cliente. Vamos a suponer que vendimos 100 mil pesos de cobijas. Asumiendo que, bueno, la empresa se llama Cobijas, el tigres de bengala. Vamos a suponer que tenemos rebajas por 5 mil pesos. Y de este modo vamos a tener unas ventas netas de 95 mil pesos. Si se fijan del lado derecho, yo tengo lo que es el porcentaje. En muchos de los estados financieros se recomienda colocar el porcentaje, porque eso nos va a permitir a nosotros saber cuál es la proporción que tiene cada uno de los rubros o de los conceptos respecto al total de las ventas. De las ventas, ¿sale? Siguiendo con el concepto del estado de resultados, lo siguiente que vamos a considerar es mano de obra. Es decir, el dinero que nosotros le pagamos a nuestros trabajadores por hacer esas cobijas. En este caso yo voy a colocar que son 50 mil pesos. Y el dinero que utilizamos para fabricar esas cobijas. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser a lo mejor el hilo? ¿Cómo puede ser a lo mejor tela? Pueden ser muchas cosas que nos sirvieron a nosotros para fabricar esas cobijas. Aquí yo voy a colocar que son 20 mil pesos. Y de este modo ustedes van a ver que tenemos ahora un costo de ventas de 70 mil pesos. Este costo de ventas de 70 mil pesos nos representa el 70% de nuestras ventas. Un dato curioso es de que normalmente el costo de ventas siempre debe de... generalmente siempre tiene o tiende a ser por encima del 50% porque normalmente es lo que más consume a una organización su costo o sus gastos para poder venderle algo a las empresas o a nuestros clientes. Con esto, si nosotros a los 95 mil pesos le restamos los 70 mil pesos, vamos a tener 25 mil pesos de utilidad bruta, lo que representa el 25% del total de nuestras ventas. Sigamos con los gastos administrativos. Los gastos administrativos pueden ser, como ya lo dije hace ratito, los sueldos y salarios a lo mejor de las personas que administran el negocio. No necesariamente a las personas que hacen las cobijas. Es importante que se entienda esto, ya que contablemente e incluso fiscalmente tiene diferentes aspectos y diferentes tratamientos. Vamos a colocar aquí que tenemos gastos administrativos por 15 mil pesos. Finalmente tenemos lo que son los gastos de venta. Los gastos de venta pueden ser, como ya lo mencioné hace ratito, gastos de publicidad, gastos de marketing, gastos que nosotros utilizamos para poder vender eso que le vendimos a nuestro cliente. En este caso yo le voy a poner dos mil pesos para no vernos tan altos. Y con esto tenemos el total de nuestros gastos. Ahora, como lo mencionaba en la presentación anterior, para poder saber cuál es nuestra utilidad antes de impuestos, tenemos que a nuestra utilidad bruta restarle el total de nuestros gastos. Y de este modo vamos a tener ocho mil pesos que representan el 8% del total de nuestras ventas. Ahora, la parte que a muchos les incomoda y muchos empresarios, por cierto, es la parte del impuesto a la utilidad. Es a la utilidad, como lo mencioné. Existen muchas clases de impuestos, pero la que se debe de considerar en el estado de resultados es el impuesto a la utilidad. Aquí en México un porcentaje más o menos 40 es el 30%, así que yo voy a colocarle el 30% de ocho mil pesos para que nos dé dos mil cuatrocientos y que nos va a representar el 2.4% del total de nuestras ventas. De este modo, señores, ahora tenemos que a nuestra utilidad antes de impuesto le vamos a restar nuestros impuestos a la utilidad y nos va a dar una utilidad neta o resultado del ejercicio por cinco mil seiscientos pesos. Como verán, es muy sencillo de entenderlo. Suscríbanse de verdad. Con que ustedes se suscriban van a poder seguir recibiendo más videos de este tipo y les aseguro que en un par de meses nadie les va a tener que explicar más estados financieros porque ustedes ya lo van a saber y nadie les va a ver la cara. Les aseguro que esto les va a funcionar. Por favor, déjenos en sus comentarios qué es lo que quieren que expliquemos y de verdad que lo vamos a hacer. La finalidad de esto es de que tú puedas tener una conciencia de las finanzas para que en un futuro lo puedas utilizar en lo que sea que estés haciendo. Ya sé que emprendas un negocio, ya sé que seas contador, ya sé que seas un profesionista que quiera administrarse, etcétera, etcétera. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye!